¿Qué es el teilorismo? Hola, vamos a explicar el teilorismo. El padre del teilorismo, Frederick Whitlow, nació en 1856 y murió en 1920. Su libro, Principios de la Administración Científica, fue publicado en 1911, solo nueve años antes de morir. Al teilorismo, como método industrial, se le denominó Organización Científica del Trabajo, ya que se entendía como una forma de dirección que asignaba el proceso liberal de los principios básicos del método científico. La Organización Científica del Trabajo fue un método de fabricación industrial caracterizado principalmente por considerar al trabajador como una máquina que puede mejorar constantemente su rendimiento y la producción de la empresa de una manera racional y científica. Este método de trabajo está íntimamente relacionado con la producción en cadena. Entre los objetivos principales del teilorismo se incluye incrementar la productividad, mejorando la ejecución de los trabajadores a través de operaciones manuales divididas en elementos más simples. De esta forma, los trabajadores eran especializados en una única tarea que repetirían una y otra vez para finalmente realizarla de manera automática como una máquina. Para Taylor existían dos grandes grupos de personas dentro de una organización. El primer grupo formado por los trabajadores, a los que Taylor consideraba perezosos, desmotivados y carentes de iniciativa. En el segundo grupo se encontrarían los directivos de la organización, los jefes de servicio y los gerentes, cuya visión era la de guiar a la masa y organizar su trabajo. Dado que Taylor consideraba que en los trabajadores le vea ningún atismo de motivación intrínseca, intentó eliminar por completo los movimientos innecesarios que los trabajadores pudiesen llevar a cabo en el desarrollo de sus tareas. Para ello, realizó un estudio cuyo objetivo era eliminar los movimientos inútiles y establecer mediante cronómetros el tiempo necesario para realizar cada tarea específica. De esta forma, los principios en los que se basa el Taylorismo son, en primer lugar, especializar al operario en el menor número de trabajos posibles para poder producir con mayor eficacia. Por otra parte, vincular la retribución directamente con el rendimiento prestado a través de un sistema de incentivos que actuaría sobre la motivación de los trabajadores para así producir más. Y, por último, ajustar el tiempo de fabricación del producto y de la realización de las maniobras con la mayor precisión posible a las limitaciones fisiológicas del personal trabajador. El objetivo de la dirección de la organización consistía en conseguir una realización eficaz del trabajo a través de los principios de la planificación, organización, control y motivación, dejándose de lado las expectativas, los objetivos y necesidades del trabajador. En el Taylorismo, la autoridad y el control total estaban asignados a los directivos, siendo la obediencia la función más importante de los trabajadores. Así, la dirección de la organización era la encargada de establecer un sistema rígido de cómo se divide y subdivide el trabajo, quiénes son los que reciben las órdenes y a quién corresponde dictarlas. De esta manera, según el propio Taylor, los pasos para poner en práctica su sistema de organización serían 1. Hallar 10 o 15 obreros, si es posible, de distintas empresas y de distintas regiones que sean particularmente hábiles en la ejecución del trabajo por analizar. 2. Definir la serie exacta de movimientos elementales que cada uno de los obreros lleva a cabo para ejecutar el trabajo analizado, así como los útiles y materiales que emplea. 3. Determinar por un cronómetro el tiempo necesario para realizar cada uno de estos movimientos elementales y elegir el modelo más simple de ejecución. 4. Eliminar todos los movimientos mal concebidos, los lentos o inútiles. 5. Tras haber suprimido así todos los movimientos inútiles, reunir en una sola secuencia los movimientos más rápidos y los que permiten emplear mejor los materiales más útiles. La división del trabajo planteada por Taylor efectivamente reducía los costes de la organización y reorganizaba científicamente el trabajo, pero encontraba un rechazo creciente entre los trabajadores, ya que para estimular a los obreros e incrementar cada vez más la producción, muchas empresas disminuyeron el precio pagado por cada pieza, lo que provocó múltiples huelgas. Esto sumado a la crisis de expansión estructural del mercado lo llevaría a una reformulación práctica del siglo XX, que es la idea del fordismo. Gracias. 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 Gracias.